Hola que tal amigos, como están? Espero que estén muy bien el día de hoy que es martes 21 de mayo Ojalá máquina, que vez que es veintitantos, digo ya se acabó el mes Enero, febrero, marzo, abril, mayo, cinco meses, ya casi medio año Wow, que rápido pasan las cosas Y esto significa que llevo casi 150 videos diarios O sea, bueno, si, si me entienden, no? Wow, este, ya voy agarrando un ritmo perjudical para mí, no? Obviamente, porque pues ya edito de madrugada Pero ya puedo ser constante, al menos en eso, no? Ya puedo tener el video listo todos los días al menos Ya voy como que aprendiendo mis mañas para tener un poco mejor ritmo Y no estancarme tanto como antes, que me tardaba mucho tiempo en editar un video Tres horas, casi, casi cuatro Porque después me ganaba el sueño y cosas así, no? Pero ya agarro un mejor ritmo para editar y para trabajar también Pues de madrugada, ya ni modo, no? Pero pues se puede hacer Lo que me falta es un poco de tiempo aquí en el trabajo, en mis horas de la jornada Para editar algunas cosas como shorts Pero, pues unas por otras, no? No pasa nada Estamos como que estancados ahorita en cuanto a crecimiento Pero no pasa nada, estamos siendo constantes Y al fin de cuentas la meta inicial era esta Hacer un video todos los días para tener un video diario De mi año De mi 2024 Y hasta ahora va bien, eh? Ha pasado demasiadas cosas que a veces no sé No me doy cuenta ni siquiera de que esto había ocurrido el día de hoy, no? Entonces es un buen ejercicio que me está ayudando mucho a mí Y no sé, si todo va bien podemos seguirlo todavía Pero ya veremos Entonces esperemos que nos vaya bien el día de hoy Este, de, pues martes Veamos que, que nos depara el día El día de ayer no me hice café Porque primero no había agua Luego se había ido la luz No, primero se fue la luz y luego no había agua El chiste es que cuando ya trajeron el agua Cuando Noé fue con Luis a traer el agua Eh... Ya estaba muy ocupado con muchas cosas Entonces ni para ponerme ahí a hacer mi tacita ni nada Ahorita, afortunadamente ya avancé con la mayoría de cosas Ahorita ya avancé con la mayoría de cosas Entonces ya tengo un tiempo libre Como para hacerme un café Lo que pasa es que como me falta una persona Lo que hacía Daniel, el realizador Yo tengo que hacer las funciones que hacía Que hacía él, por ejemplo, no? Que es, eh... Compartir contenido Y cosas parecidas Te fue de calor, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Para hacerme? Sí, sí, sí Pues aquí está en el clima, pues Acá está fresco ¡Oh! Ya no sé siquiera está fresco Ayer andaba en un dilema No sabía cómo partir una cebolla Fue perfecto Horizontal, vertical O sea, es que normalmente siempre que corto las cebollas Ya están cortadas, pues, a la mitad, ¿no? Entonces ya nomás Sí, güey Están con rodajitas, güey Entonces como estaba en TRGP Está en punto cero, o sea, ¿no? Sí, güey Nunca había llegado a ese punto, pues ¿Cómo verga el de algo, güey? Digo, pues yo creo que el que tiene primero la cáscara, ¿no? O sea, ¿cómo lo ibas a cortar? ¿en juliana o en cuadritos? Rodajitas, ¿no? Rodajitas, ¿no? Rodajitas, sí, güey Pero pues no sabía, güey ¿Cómo verga, pues, o sea? Te tengo que despellejar toda, güey Por la mitad, es como... ¿Y si sabe, güey? Si no es posible No, pedí a la mitad, Gaby Me dejó nada parte de la mitad, ¿sí? Sí, esa es la mitad Me dejó lo mismo Me dejó lo mismo Me dejó lo mismo Me dejó la mitad Sí, güey Me dejó la mitad Me dejó la mitad Vertical ¿Cómo? Sí, güey, la mitad había partido como torta Yo iba a partir, güey Pero dije, no, güey Te va a quedar raro, güey ¿Cómo se corte, dices? Está concentrada, está concentrada, escuchando Está haciendo miedo, güey No, aunque está concentrada Hasta las 7 de febrero sonó, ¿no? Pero ahorita está concentrada Comiendo y editando Imagina, que si me desconcentro a las 8 No, 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 no No te desconcentes Te vas a dejar una claviva, ¿verdad? Vámonos a comer, se siente el aire calientísimo, si sopla el viento pero caliente, pero bueno ya vamos a la casa, vamos a comer el día de hoy creo que chilaquiles, ya nos dejó Gaby lista la salsa y los totopillos que se usan para los chilaquiles, entonces ahorita en la casa vamos a preparar eso el día de hoy, ya se anda trabajando la estructura del programa del 2 de junio, el 2 de junio hay elecciones aquí en el país para la elección del presidente, presidenta, municipales, estatales, federales, bueno muchas elecciones a la vez, diputaciones y todo el rollo, entonces se está haciendo ya el programa porque es un programa de noticias obviamente, ya me adelantó la jefatura que pues no van a contratar a nadie para ese día, ya está como que definido pues y aunque lo contraten, la cita para esta persona que quiere entregar sus papeles va a ser hasta finales del mes, ya faltan menos de dos semanas y aunque lo contraten no puedo capacitarlo en un solo día todo lo que voy a necesitar entonces pues sí, técnicamente me voy a chutar solo el programa, es un programa pesado pero pues ya es lo que toca me dio la opción de comunicarnos con Daniel para ver si se da, de que lo podamos contratar por un día al menos para que pueda ayudarme y asistir durante la producción pero la verdad ya lo veo un poco complicado pero pues no perdemos el intento en tratar de comunicarnos con él anda medio ausente Daniel no sabemos mucho de él se pone que perdió su teléfono y pues no me conteste esta pero pues vamos a hacer el intento a ver si podemos comunicarnos y ojalá pues tenga ayuda ese día, el 2 de junio en otro capítulo de cocinando con Junior otra comida que está sencilla ¿por qué? porque Gaby ya lo hizo todo normalmente Gaby me deja la comida lista para nada más calentarle ya pero en ciertas ocasiones como ayer y como hoy me deja los ingredientes listos para que yo nada más lo prepare en esta ocasión son chilaquiles ¿qué son los chilaquiles? todo el mundo sabe que son los chilaquiles la comida mexicana, la gastronomía mexicana tiene una fuerte influencia y una gran base de sus ingredientes en el maíz en este caso las tortillas de las tortillas que se hacen obviamente pues tortillas se parten en pedazos y se fríen haciendo estos como totopitos estos totopos ya fritos a los que vamos a agregar pues la salsa que también previamente Gaby ya había elaborado una salsa roja salsa de tomate roja vamos a vertírsela encima y calentarla pero ¿saben qué? vamos a calentar primero la salsa y luego verterla para no hacer un relajo mucha gente muchas personas les gusta hacerlo como tipo caldo o sea hace como un batidero hoy de la salsa con las tortillas y se hace todo así muy aguado vamos a calentarla en el microondas nosotros lo preparamos de esta forma las tortillas secas, fritas ya previamente se le va a bañar con la salsa calentada y finalmente arriba mucha gente le pone carne o tazajo o cecina o otras variedades de carne pero en esta ocasión yo le voy a poner dos huevos estrellados ¿por qué? porque así lo quiero hacer y es la forma en la que yo lo voy a comer entonces pues vamos a elaborar los huevos estrellados la salsa ya está caliente pero todavía no las voy a echar porque si no va a empezar a aguadar mucho los sozopers entonces vamos a cocinar los huevitos bueno como ya voy a poner el huevo de una vez ponemos la salsa vamos a poner la salsa para remojar muy bien salió muy líquida esta salsa ojalá que no me brinque otra vez se me reventó este no va a salir estrellado bueno así quedó el queso realmente iba abajo del huevo pero pues se me olvidó ponerlo entonces ya lo puse como que alrededor este huevo pues obviamente no me salió estrellado pero pues era la idea ¿no? que saliera estrelladito igual que este entonces así que al final de cuentas los chilaquiles que yo prepare así que es hora de comer en una jardinera siendo impactado por una unidad de motor que era conducida por una mujer en presunto estado de mi edad ¿no? 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 vamos a comenzar con las denuncias? los niños no son familias quienes se opinan de ellos están incorporados están utilizando redes sociales para la comunidad en fin esto es básicamente la información informática que vamos a tratar en el sector pesquera ¿no? ¿no? ¿se gusta? 10 segundos que van a hacer gorditas a mí estas cosas malas como picotear ¿no? pellizcando pellizcando las tortillitas para darle forma ¿está caliente? ¿está caliente? pero acaba de salir del comal ¿está caliente? pero no se puede hacer frío tiene que hacer calientito para que pueda hacerle forma ¿está caliente? ¿está caliente? ¿está caliente? ¿está caliente? imagínate los que hacen para vender tortillas no, pues ya tiene como callo en sus deditos y tantas si queda rojito mira si se ve rojo no están de modo apurada porque no me pasen ni guantes ni para hacerla más ¿por qué no? están de modo apurada no es tarde es que todavía tuve que asar la carne hacer los chiles el tomate ¿qué estás buscando tú? comida comida ya le di el cuero ahí afuera no, pues quiere más se toma mucho cuero en la carne bueno, voy a aprovechar que Gabi está haciendo las gorditas para cenar entonces yo voy a poner estas luces que quiero poner ahí en la baranda mira acá tengo más luces pero quiero poner luces ahí alrededor de esta baranda ya se verá bien por arriba para que el conejo no pueda morderla para que el conejo a ver qué puede hacer si quieres se logra ver un poco miren estas son lucesitas miren que estoy poniendo alrededor miren aquí están todas las demás miren entonces hay que seguir poniéndolas alrededor y te vamos a ver cómo se va a ver ahorita que está todo oscuro vamos a cenar las gorditas que ya hizo Gabi estas gorditas son diferentes a las que compramos son más chiquitas son caseras son caseras y las gavillas un poquito más más duritas con el comal son ricas y son las tortillas que ya había hecho ella le pone la base de su rapa que es como la manteca de cerdo creo que aquí se puede ver un poquito eso que está como coloradito es la base luego sigue la carne de luego sigue el quesillo luego sigue el quesillo luego sigue el quesillo como base ahí se ve luego sigue la carnita y al final la ¿cómo se llama? cilantro con cebolla y ya le puedes poner arriba el queso la crema y las salsitas ya está listo para comer el bebé no quiso moverse se ve flojo si se está moviendo se está moviendo no conmigo no quiere conmigo no quiere moverse y las salsitas entonces ¿porque vamos a ser más gorditas? ¿porque vamos a ser más gorditas? ¿porque se me antojó? porque se me antojó ah pero bueno pues por eso me siento ese tanto bueno pues por eso que se me antojó Gabi y me he preparado gorditas hoy hehehe hehehe